A veces siento que tengo que huir, tengo que alejarme de ti. El dolor que me produce llega a mi corazón, el amor que compartimos lleva al dolor. No vamos a ningún sitio por este camino, parece cierto que no va a ninguna parte, y he perdido la luz que tenía antes, ya no puedo ni dormir por la noche, me he dado cuenta de que ya no quieres nada de mi. De mis cosas tú te alejaste, y me pides que me ponga a rezarte. Ahora de ti tengo que huir, me has dado amor contaminado. Ya te di lo mejor que podría darte, ahora de ti me toca alejarme. Para hacer las cosas bien, necesitas a alguien que te sostenga fuerte, y pensarás que el amor es rezar, pero lo siento no rezo así. Me has entregado amor contaminado, yo supe darte amor purificado. Tomas mis lágrimas porque he llorado, yo no lloro más, me he despertado. Me has entregado amor para hacer las cosas bien, necesitas a alguien que te sostenga fuerte, y pensarás que el amor es rezar. Pero lo siento no rezo así. Pero lo siento no, yo no rezo así.